Lo que más me gusta del curso de líderes es que podemos compartir entre todos en un ambiente super sano. Lo que más me gusta del curso de líderes son las actividades que nos brindan para conocernos más. El curso de líderes es una oportunidad para conocer y relacionarnos con otras personas y aprender de ellas. Es un lugar donde podemos aprender, sonreír y ser felices. ¡Familia! Unidad Compañerismo ¡Amor! Compañerismo Compañerismo